Despedimos a Don Fructuoso y seguimos acompañándoles en este Domingo de Ramos. Nos trasladamos hasta el Convento de las Madres Bernardas, hasta el Camino de las Aguas, donde, Juan, vamos a vivir una de las salidas más puramente penitenciales de la Semana Santa Salmatina, la de nuestro Padre Jesús del Perdón. Más penitencial por el lugar de donde sale, también, sobre todo también por el paso en sí y por el momento que vamos a vivir, un momento de perdón en mayúsculas, que ya es tradicional. No todos los años, ¿verdad?, se puede cumplir, pero en este caso sí que vamos a vivir ese perdón, como decíamos en mayúsculas, con la liberación, entre comillas, con un preso que, acabando esa condena, va a poder cumplir esa tradición y hoy ya estará en libertad. Efectivamente, el Consejo de Ministros del Viernes concedía, en este caso, a Salmantina, el indulto, con algo de suspense, porque en el primer Consejo de Ministros que se trataron los indultos de Semana Santa no aparecía el nombre de esta cofradía Salmantina, fundada en el año 1944, precisamente para entrar en la cárcel, la entonces prisión provincial de Salamanca, para indultar a un preso y ahora se ha sustituido ese paso, lógicamente, por un monumento al perdón, donde más o menos estaba la antigua cárcel, actual centro de arte contemporáneo dado. Se está ya en la calle, lo estamos viendo, acaba de salir este paso, Camino del Calvario, un paso que acompaña a Jesús del Perdón desde el año 94 y que, bueno, pues es un viacrucis, realizado por la Escuela Escultórica de Peñaranda. En este caso está acompañado por la banda de cornetas y tambores de la preciosísima sangre. Un viacrucis que nos insiste en ese toque penitencial, que suele tener también esta cofradía con muchos penitenciarios, con personas que portan cruces, que portan cadenas. Que hacen lo que habitualmente denominamos las promesas, ¿verdad? Que hoy, y lo veremos también a lo largo de la Semana Santa, en otros días, pues personas que deciden voluntariamente hacer una promesa al Señor, en este caso, y como muestra de ese sacrificio, pues veremos pies descalzos, veremos cruces, como tú mismo decías, cruces, lógicamente, de distintos también tamaños. Así que, por tanto, ese carácter penitencial y ese carácter de perdón que la Iglesia Universal está viendo de una manera muy próxima, últimamente, con esas últimas palabras del Papa Francisco, del recientemente nombrado Papa de la Iglesia, que hablaba de ese perdón de Jesús. Nos invitaba a todos a pedir perdón. Él mismo nos decía que muchas veces no nos perdona porque nosotros mismos nos cansamos de pedir. Y nos recordaba que Él nunca se cansa de perdonar. Ahí está, precisamente, la salida de esos hermanos de penitencia. Es una de las pocas, si no la única, cofradía salmantina, que mantiene la presencia de este tipo de promesas, de este tipo de duras pruebas. Es un larguísimo recorrido el que tiene esta cofradía en torno al Camino de las Aguas. Después va a rodear el Parque de los Jesuitas para regresar a este convento. Y, desde luego, esa cadena pesada, esa pesada cruz y una cuesta arriba, la del Camino de las Aguas, y otro largo trayecto que se hace muy complicado. Está en la calle ya el Cristo del Perdón. Es uno de los mejores crucificados de la Semana Santa Salmantina. Está ahora de Bernardo Pérez de Robles, también conocido con el sobrenombre del Indiano. Es, como decimos, una talla magnífica de un autor desconocido, a pesar de su calidad, relativamente hasta hace poco, y que, desde hace algunos años, procesiona en ese plano completamente vertical, en vez de, como venía siendo habitual, en un plano inclinado, lo que es una ciudad. Es un acierto, sobre todo, para las personas que nos acercamos a vivir esta procesión en la calle. Nos permite tener, como no, ese momento orante, mirándole a este crucificado, mirándole a los ojos, mirándole y permitiéndonos, como no, tener mayor, muchísima mayor visibilidad del cuerpo llagado. Bueno, pues con ese indulto que lleva el Cristo a los pies, nos despedimos. Hasta aquí las retransmisiones de la Semana Santa del Domingo de Ramos. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a usted y nos seguimos escuchando. Buenas noches. Buenas noches.